Vamos a comenzar con lo que fue el día viernes. Hubo un accidente de tránsito en el kilómetro 214 de la Ruta Nacional Nº 7, donde el choque se produce en Cadena, lo que es, en realidad, por la poca visibilidad de la neblina y un poco de humo que había también sobre la ruta. En primera instancia, los vehículos empiezan a estacionar, lo que es, en la banquina. Primero lo hace un Honda City, luego lo hace un Ford Focus. Y en tercer lugar, que viene circulando por la ruta, un camión jaula que va deteniendo la marcha. Detrás del camión jaula circula otro camión que viene cargado de ladrillo, un Mercedes-Benz. Cuando empieza a frenar, lo impacta en la parte trasera, roza los dos vehículos sin ocasionar ningún tipo de lesión a los ocupantes que se encontraban en el lugar, y produce el vuelco sobre la banquina. Y por detrás del camión que venía cargado de ladrillo, lo hace lo que es el micro del transporte en la estrella. Consecuencia de ello, termina a 150 metros en el interior de un campo ahí. Como consecuencia de este gran accidente, podemos decir que, bueno, gracias a Dios, tenemos todos lesiones de carácter leves, ninguno fue de gravedad, a pesar de que fue muy grave en sí, porque estuvo cortada la ruta varias horas. Y ya con anterioridad, alrededor de las 11.30, 12 de la noche, lo que era, se había solicitado personal de vialidad, como así también del peaje, por la poca visibilidad que había. Personal de ustedes se encontraba haciendo lo que es el acceso Juan 23 y Ruta 7, y personal de O'Higgins también venía alertando a los demás vehículos que en la zona esta de Chacabuco, a esa altura, había poca visibilidad. Pero bueno, no obstante ello, se produce el accidente. Con respecto a la nocturnidad del día viernes, se ha trasladado a dos personas en el acceso masculino, lo que es para realizar estudios en la vía pública, tanto uno mayor de edad y otro menor de edad, lo que es el de la zona del Corredor Nocturno, y el día sábado transcurrió con total normalidad, ya que abrió un solo local de espaciación nocturna. También podemos dar cuenta de un vecino de la ciudad nuestra, el señor Alejandro Fioli, le han sustraído su vehículo, un Ford Escort, que lo dejó estacionado sobre la calle Gutiérrez 10, lo ha dejado en el transcurso en el que se tomó la denuncia, él dice que lo dejó con las puertas abiertas y con la llave de dirección colocada. Tengamos en cuenta que Chacabuco es una ciudad que fue creciendo, y bueno, tenemos que dar cuenta a todos los vecinos de no dejar las llaves colocadas, tanto ni de los vehículos, como de las motocicletas ni de las puertas de la vivienda, a pesar de que se hacen la prevención correspondiente, hoy Chacabuco cuentan con entre 8 móviles y 9 que están recorriendo lo que es la jurisdicción, y dando con refuerzos de cuadrícula, pero bueno, al momento el vehículo no fallado, bueno, y está caratulado a hurto automotor. Con respecto al ciudad de Fulio, bueno, tanto el día sábado y el domingo se desarrollaron con total normalidad los encuentros, sí hemos tomado una denuncia, unas amenazas de un colega, compañero de ustedes también, el señor D'Adamia, luego de finalizar el partido en la cancha de Argentina con San Martín, pasado unos 40 minutos, ya que finalizó, luego de entrevistar a los jugadores, personal técnico del lugar, al salir de la cancha, allá afuera del estadio, dice que lo para lo que es presidente del club, y lo empieza a amenazar, y le propina un golpe. A pesar de que ese golpe que le propina, no le ocasiona lesiones, pero sí él da cuenta de las amenazas que reciben por parte del presidente Cruz San Martín. Efectivamente se estuye en un sumario, por amenaza en este caso, porque lesiones no tiene, y bueno, el señor D'Adamia ha aportado un testigo que se le tomará declaración de testimonio en el momento. Por parte de Cruz San Martín no hemos tenido ninguna denuncia, como se está diciendo, que viene a raíz, con anterioridad, que realicé alguna cobranza, pero bueno, no hemos tomado ninguna denuncia por tentativa de estafa o estafa hacia el club por parte de esa persona. Pero bueno, al momento en la comisaría está radicada la denuncia de amenaza del señor D'Adamia. Lo que fue anoche, en horas de la madrugada, hemos recibido un llamado telefónico al 101, donde en la calle Conesa del 400, donde hay un descampado, ahí en el lugar hay una casilla, dan cuenta que los vecinos estarán desarmando una motocicleta, se acerca el personal policial, efectivamente se encuentra la motocicleta, salen varias personas corriendo del lugar, se logra prender a un menor de 16 años, la motocicleta ya estaba siendo desarmada, porque estaba en todas las partes del lugar, la motocicleta Mondia al 110, que al momento no ha sido denunciada, por ningún danificado, así que bueno, estamos a la espera de que se esté en el mundo danificado. Y también se encontró en el lugar apoyado sobre la misma, una bicicleta, que había sido sustraída en horas de la tarde, el señor Dijéa, como de la calle Mitra 700. Así que bueno, por todo este procedimiento, se realiza una averiguación de ilícito para con el menor, y como así también, un hurto, que en este caso fue esclarecido al encontrar la bicicleta. La denuncia siempre es importante, hay que erradicar el Chacabuco, tengamos en cuenta que este último tiempo la gente lo publica, lo que es todo en las redes sociales, primeramente tratamos siempre de explicarlo, como hacemos todos los lunes, los martes, cuando regresamos a la entrevista, que se acerquen a erradicar la denuncia, eso es importante, si no, la policía a pesar de que ellos lo publiquen, nosotros de oficio, iniciamos las actuaciones igual, aunque no se presenten. Entonces esas personas tienen que ser citadas, para prestar testimonio, en cuanto a lo que se publicó en cada red social, ya sea cada uno, en la red social diferente que tienen, pero sí es importante, que primeramente hagan la denuncia, lo que es en la comisaría, para tener conocimiento también nosotros, a pesar de que estamos en distintos barrios, acercándonos y conociendo las problemáticas de cada barrio, pero sí queremos que erradiquen la denuncia, en lo que es primera instancia en la comisaría, y luego la publicación, cada persona, uno ya es grande, y ya es normal que lo publiquen, pero bueno, siempre es importante, que erradiquen la denuncia en la comisaría. Gracias por ver el video.